hola a todos a todas que tal estáis muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo donde vamos a hablar de un nuevo componente un nuevo aroma dentro de los perfumes es verdad que este ingrediente no es de los más utilizados la verdad es que cuesta encontrar esos perfumes que lo hayan utilizado pero sí que los encontramos vamos a ver lo que es el papiro egipcio otros os pondrán el cuadradito por aquí flotando yo os enseño una fotocopia aquí tenemos el papiro egipcio el papiro es una planta herbácea que vive al lado de los ríos necesita mucha agua es como una caña enorme muy larga que cuando sobresale tiene esto una forma alargada lleno de un montón de ramitas lo veis el aroma principal de esta planta es como de hierba ni más ni menos una hierba una caña que crece en principalmente es una planta que se debería de estar extendida sobre toda la cuenca mediterránea pero principalmente por lo normal por ejemplo en españa no se suele encontrar sobre todo crece en lo que es todo el río nilo aún así ahora hay menos puesto que es una caña digamos que es una hierba que crece que como la de geste de tapa los cañizares y los sitios donde la gente cultiva entonces se suele quitar es una hierba del campo por así decirlo pero crece sobre todo en lo que es toda la cuenca del nilo que es una planta que en ese porque necesita mucha agua y mucho calor ese es su clima especial un calor todo el año y mucha agua con esta planta ahora se le da menos usos hoy en día también en egipto se sigue utilizando para hacer pergaminos para los turistas aquí lo tenemos y en el antiguo egipto aquí es que yo os he traído todo aquí lo tenéis esto me lo traje yo de egipto esto es un pergamino que se hace con el papiro egipcio que es la principal utilidad que se le da a esta planta como vemos también han empezado a utilizarlo en algunos perfumes la verdad es que es difícil encontrarlo y dentro de lo que es un perfume pues no no la notamos sobresaliendo sobre toda la el perfume sobre todo porque hasta ahora hay muy poquitos perfumes el único perfume que yo tengo que contiene el papiro egipcio es el perfume de decadence de marc jacobs este lo contiene pero de incluso dentro de este perfume donde sobre todo encontramos el aroma de la ciruela este olor a hierba se nos queda demasiado perdido así que bueno este es el perfumito que lo encontramos si amigas amigos descubrir otros perfumes y demás que también lo lleven nos encantaría que nos lo señales y esperemos que en el futuro incluso encontremos más perfumes que también lo utilicen hoy hemos conocido este elemento este aroma dentro de los perfumes que como veis es escaso pero también se utiliza espero que os haya gustado conocerlo un poquito más con nosotros un besito y hasta pronto